Ay, esta es mi canción de despedida ¡Duro! Pues nos oye Ay, dime cómo hago para A mí, a mí me muestra entre la fe Y aunque es muy difícil Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Te muestra del igual que yo te beso más Y que también te estás muriendo por besarme Que así yo intentaré esperarte A este hombre que he hecho todo para enamorarse Ay, porque estoy enloquecido Que el maldito sufrimiento Y de paso a mí Ay, que no puedo darte el mundo Que el control es mi futuro Y mi canto es el invierno Donde lo vellín Mejora que me estrolla con el tiempo Mientras que tú en las fechas especiales Te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles Alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras A otra persona decías Te extraño Ay, quiero verte, mi amor Ay, poquito a poquito Me fui perdiendo Y si te mueres de la de tu parte No te da nada Vean que vaina rara Ahora que no quiero Ya no te interesa Coja su maleta Ay, ábrete que ya encontré No te interesa No quiero nada Mira nada Ay, lo que no sirve se nota Ay, lo que no sirve se nota La vida es una vida Dios te bendiga mi instigna Y no traje Yo te amoré sin mi corazón Porque es que debía amarrarse Que es su arrogancia Ay, ábrete que ya encontré Y me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero más Ya no Vamos, chichis Oye, monos, que Dios te bendiga Para la familia Jaco, güey Que ayuda a la familia Jaco, güey Como fui yo el que te abrió de esa quinta No lo esperaba, es verdad Pensaste que la traga que tenía Me iba durando la eternidad Soy muy sensible ante todos esos encantos ¿Dónde los puedo pegar? Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora están tus padres Hablan a decirme Que te está muriendo Pero yo no informa Que te hacía lo que te hacía Y pensé que eso Ay, yo lo respeto Y se dieron cuenta No me gusta, no me gusta Pero yo no creo que tú Vuelvo a hacer No me gusta, no me gusta Ay, ábrete que ya encontré Me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero más Ya nada No teания No te da La vida Gracias, mi vida Dios te bendiga No me gusta No me gusta Y nombra Que Usted con ese Adorato No me gusta Porque se debe remargar Que Es su arrogancia Yo te Надо Un gran amor Ábrete porque encontré Me gusta, no me gusta Ábrete fuerte y contigo no quiero nada Ya nada Nada ¡Muchas gracias, gracias, gracias!